Amigos aficionados, ¿cómo están? Espero estén muy bien y ojalá y este 2021 todos sus propósitos se les cumplan. ¿Qué veremos en esta ocasión en este video? Intentaremos informarte qué fue lo que afectó a la afluencia del metro en esta cuarentena, cuánto y cómo fue ese proceso. Así que, ¡comencemos! Cabe aclarar que estos datos únicamente se presentan de enero a septiembre del 2020 y solo se cuenta a las personas ingresadas por torniquete. Más no a las personas que transitaron por el transbordo. La estación de mayor afluencia en este 2020 fue Pantitlán, de línea A. Del periodo de enero a marzo presentó una afluencia de 137.847 usuarios. Para el periodo de abril a junio, únicamente presentó una afluencia de 55.712 usuarios, lo cual nos da una reducción de aproximadamente un 60% de usuarios. Y para el periodo de julio a septiembre, existió un pequeño incremento en la implementación del semáforo naranja de la Ciudad de México, teniendo como resultado una afluencia de 81.591 usuarios. Impresionante, ¿no? Ahora veamos el caso de una estación que fue la de menos afluencia en este 2020, la cual fue Allende, pero también fue Deportivo 18 de marzo. Hmm, tomaremos el caso de Deportivo 18 de marzo. De enero a marzo presentó una afluencia de 1.728 usuarios. Para el periodo de abril a junio, ya estando en cuarentena por COVID-19, presentó una afluencia de 486 usuarios. Nótese la gran disminución de personas de más del 50% de reducción para el periodo de julio a septiembre, en donde se presentó una afluencia de 659 usuarios, que de igual manera, con el primer caso al presentarse el semáforo epidemiológico naranja, existió una leve incrementación de la afluencia por estación. Y así como el metro, otros transportes externos a él se vieron afectados en su afluencia diaria, tal como los muestra la gráfica proporcionada por la jefa de gobierno en su informe diario por COVID-19. Este video es meramente comparativo y es ajeno a cualquier partido político. Gracias por ver y nos estaremos viendo en un próximo video.